de la ciudad de Morena. Auditorio, platicamos con Nancy Ortiz, presidenta de Morena, y con Hilda Pérez, candidata electa ya diputada por el Distrito 13, zona sur, Oaxaca de Juárez. Platicamos sobre este fenómeno que es Morena, fenómeno político. El PRI fue en coalición con otros dos, con el Verde Ecologista, por supuesto. El PRD y el PAN van en coalición. Si no se hubieran dado estas coaliciones, Morena estaría sin duda logrando el primer lugar como partido político en el estado de Oaxaca. Fuéramos a gobernar, porque partidos políticos somos la primera fuerza. Son la primera fuerza. Sí, como partidos políticos somos la primera fuerza. Y en Oaxaca ya perdió su registro, el Verde. Oye, ese tema de 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 las coaliciones parece que hace mucho, mucho daño. Las ideologías de quienes representan a esos partidos políticos no siempre coinciden. Las coaliciones son más para ganar elecciones que para gobernar. Debería de legislarse en torno a ese tema, impedir que que los partidos políticos contiendan de esta manera unidos a este al en alianza, digo, a final de cuentas se pugnan por intereses muy particulares y no por el beneficio colectivo. A ver, lo que pasa que que pues es la suma de de votos porque de ideología, pues no, no. Y eso lleva a una situación que no hay una identidad, no hay un compromiso, no hay un resultado. Por eso, Morena, vamos solos, vamos, caminamos solos y vamos solos, ¿no? Porque si no, primero perderíamos identidad. Y la verdad, vamos a las comunidades, caminamos y la gente, puro reclamo contra los partidos, el PRD, el PAN. Y pues no, no, nosotros empezamos a ser diferentes desde hacer campaña casa por casa con tu volante y no repartir. Si nos sumamos, la gente también dice, ya no, ¿eh? Ya no, ya no más. Vieron bien que íbamos solos. La gente vio bien. Y así vamos ahí. ¿Están preparándose para el dos mil dieciocho? Sí. Y solos. ¿Y solos? Solos. Solos. Sabemos qué representa, pero solos. Hilda, un tema que en esta, en este sexenio despuntó fue el tema, sin duda, de los administradores municipales. Un tema que les sirvió prácticamente a los partidos políticos tener una gran caja, el don de meter hermano. Un tema que también causó mucho, mucho retraso en las poblaciones, en donde no se llegó a final de cuentas solucionar un conflicto de carácter político y se designa a estos administradores a través del Congreso del Estado. ¿Tú habías visualizado ya este, este tema? ¿Hay alguna propuesta por parte de Morena para atender el tema de los administradores municipales? Digo, la, la, la opinión de mucha gente es de que estos administradores deben de desaparecer. Sí, definitivamente creo que nada como el pueblo para gobernar, ¿no? Quienes conocen lo que está ocurriendo al interior de, eh, y lo decía muy atinadamente, ha sido la caja chica de muchas situaciones, ¿no? Y el desvío de recursos al final del día, porque por eso sirven los administradores, ¿no? No llegan realmente los recursos a quien corresponde. Sí, sí, es un tema que da la oportunidad de, de sentarme, estamos trabajando, vamos a hacer una buena propuesta legislativa como grupo parlamentario, y no descartamos esa posibilidad, como muchas otras, no me quiero adelantar, pero sí vamos a llegar con propuestas muy claras que les va a sorprender, en la medida en que tenemos un cúmulo de peticiones, tenemos un cúmulo de inconformidades, que tenemos que aterrizar y hacer un proyecto muy coherente a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y uno de ellos es ese tema, ¿sí? Es ese tema, que al haber un conflicto interno, lo único que hace el gobierno, lejos de solucionar, va y pone a la gente que más le conviene, ¿no? Al frente de una comunidad, sin arreglar nada, efectivamente, no lo descartamos, vamos a a dejarlo en la mesa, porque sí es un tema que nos interesa. Muchas veces da la impresión de que estos incendios en las comunidades son provocados, ¿no? Para precisamente. Esos conflictos los crean, claro, definitivamente. O sea, los intereses de los partidos están ahí. Así es, así es. Y qué casualidad que agarran a los partidos donde llegan marginados. Así es. Y donde llega más dinero, ¿no? Ahí es. Casualmente. Es el negocio. ¿Lo revisamos? Casualmente. No, no, yo creo que es bastante importante este tema. Sí, claro, claro, y lo tenemos. Las comunidades son las más afectadas. Y recordemos, ¿no? Que nosotros salimos electos, sí, de un distrito, pero vamos a elegirla para todo el estado. Claro. No perdamos de vista esto, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ese es un tema que sí nos ocupa. Y va a caminar. Y vamos a acá y así es. Ya en mi distrito lo voy a recorrer porque hay que ser agradecidos. Este, así como fui a pedirles el voto, les voy a dar las gracias por el respaldo y con la confianza. Y decirles que también nos vamos a recorrer los municipios con Nancy. La comprometo desde hoy para que no corra conmigo. Vamos. Me gusta caminar. Ahí es el compromiso que ya están haciendo nuestras invitadas del día de hoy recorrer todo el estado caminando. Caminando. Lo re yo sí lo ella en su distrito no tuve la oportunidad de caminar con ella. Con el que caminé fue con Salomón. Así es. ¿No? Caminé en los municipios con Salomón. Si se nos da la oportunidad vamos a caminar con ellas y con ellos con nuestros compañeros. Pero la verdad es que Morena más que estar en el congreso es estar ahí pero también bajarle a las comunidades. Y regresa para que vayas dando respuesta a lo que la gente dice en territorio. No hombre y además a Morena le ven una posibilidad de crecimiento realmente relevante. Pues vamos. Lo importante aquí es este que tenemos que estar unidos, caminar juntos por este proyecto y dar a conocer que también el proyecto es un proyecto de nación. No es un proyecto de Hilda, no es un proyecto de Nancy. Es un proyecto donde queremos que la gente no se conforme a ser pobre. A que tenemos que cambiar. Pero ellos y nosotros porque si no salen a votar pues no ganamos. Y si no cambiamos nuestra forma de pensar pues no participamos. Somos apáticos. Nos están haciendo apáticos. Nos están haciendo conformistas. Eso es lo que nos están haciendo. Y eso es lo más triste porque no podemos tener ni niños ni jóvenes conformistas. Tenemos que tener. Lo que pasa es que también esta decepción ciudadana se debe mucho a quienes han encabezado los partidos políticos. Ha habido una gran corrupción. Ha habido realmente los partidos políticos no representan intereses de la ciudadanía. Así es. Representan intereses muy muy particulares. Personales. Fíjate que dices algo muy cierto. Cuando yo comienzo a caminar voy conteniendo contra gente que ya fue o diputado o diputada o fue regidor o regidora. Gente que sabe la política. Y decían, bueno, ¿y quién es Hilda, no? ¿Quién es Hilda, Luis? Es una ciudadana. Una persona que tiene el mismo interés de ustedes de estar mejor. De que haya seguridad, que haya paz, que haya trabajo, que haya educación. Que pueda yo caminar sin que el temor de que me vayan a asaltar o que vayan a secuestrar o de que sé que mi quincena me va a rendir con lo mínimo necesario. Esa fue Hilda, la ciudadana, la mujer, la madre de familia que tuvo la enorme oportunidad a través de Morena, incluyente en todos los sentidos, género, social, trabajadora, me incluyó y yo estoy muy contenta de haber participado. Oigan, y bueno, me dicen que son la mayoría mujeres las que van a estar representadas a través de Morena en el Congreso y por supuesto las presidencias municipales. ¿Esto le da un plus al partido político? En la presidencia ahí sí, son mayoría hombres, solamente es una mujer. Una mujer. La de Sachila. Pero en el Congreso son mayoría mujeres. Son mayoría mujeres. Sí. Igual eso le da un plus al partido político, Morena, ¿no? Las mujeres son los de compromiso. Se ha hablado mucho sobre lograr esta equidad de género, sobre resaltar las cualidades, precisamente, de la mujer, rescatarla, sacarla de donde muchos años ha estado inmersa, ¿no? Y digo, es una oportunidad excelente que la mayoría de las diputadas o los diputados que lograron precisamente el triunfo en este proceso del 5 de junio sean mujeres, sean representantes de Morena. Sí, definitivamente creo que es el tiempo de la mujer. Nos hemos mantenido en una lucha constante por ocupar un lugar, ¿no? Un lugar que socialmente no los han negado. Ha sido una lucha. Yo reconozco a muchas organizaciones de mujeres muy comprometidas. De hecho, yo me formé con muchas organizaciones civiles, ¿no? Reconozco realmente el trabajo y el liderazgo que quieren reconocer en las mujeres. Hoy tenemos la enorme oportunidad, la gente de Morena, las mujeres de Morena, de representar dignamente a nuestro género. Muy bien. Pulverizaron prácticamente al PRD. En primera, nosotros como Morena cumplimos con la paridad. Cumplimos con la situación y no escogimos los distritos. Aquí gana, aquí pierde, no. Fue general. Eso nos da la oportunidad de que las mujeres demostrar que podemos. Morena tiene una presidenta estatal, tiene una presidenta del consejo, compañeras diputadas. Y también es cierto, es muy complicado que nuestras compañeras mujeres participan por los triples roles que se tienen que hacer, ¿no? Madres. Madre, esposa y estar en la... Participar, no digamos en las políticas, ¿no? Sino participar en lo social. Es complicado, ¿no? Pero que eso hace a que sea más comprometida por la situación de que son los roles, ¿no? Es más complicado, es más fácil llegar a acuerdo entre mujeres que entre hombres. Ustedes díganme. Sí, 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 yo voy de la mano siempre con las mujeres. Creo que esta situación de roles impuestos, porque nos han impuesto los roles sociales, nos ha permitido desarrollar capacidades fantásticas, ¿eh? Capacidades de ser administradoras, ser amas de casa, ser la trabajadora, la madre de familia. De esa enorme capacidad, yo sí se lo reconozco a todas las mujeres. Y sé que podemos hacer un papel muy digno, muy importante en el Congreso. Muy bien, pues ya tendremos tiempo de continuar platicando. Por supuesto, ahora que asumas ya la, de forma la, la, la diputación. El primero de septiembre, ¿no dices? El primero de septiembre. El primero de septiembre, muy bien. Pues muchísimas gracias a Nancy Ortiz, presidenta de Morena, y también a Hilda Pérez Luis, ya diputada electa de este mismo partido por el Distrito 13 Oaxaca de Juárez. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias a usted, auditorio, por el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de Easy. Nos vemos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces, gracias. Gracias.